Hola amigos, quería compartirles un artículo que salió publicado en National Geographic en estos días y que plantea si los tiranosaurios eran o no depredadores sociales. Los grandes dinosaurios carnívoros siempre fueron retratados como cazadores solitarios, pero un nuevo estudio sugiere que al menos algunos de ellos, como los tiranosaurios, podrían haber vivido y cazado en manadas. La imagen del tiranosaurio como un cazador solitario puede tener los días contados. El estudio de un yacimiento en el que fueron encontrados restos fósiles de varios dinosaurios sugiere que estos grandes carnívoros podrían haber vivido e incluso cazado en manadas como depredadores sociales. La investigación se llevó a cabo en un yacimiento del Monumento Nacional de Gran Staircase Escalante, un área protegida en Utah, Estados Unidos. En este lugar fueron encontrados en 2014 los fósiles de varios ejemplares de Teratophoneus curriei, una especie de la familia de los tiranosauridos y pariente cercano del T-Rex. Lo que llamó la atención de los investigadores en ese entonces fue que los restos estaban muy próximos unos a los otros, algo que va en contra de los patrones de un cazador solitario de grandes dimensiones que necesitaría un territorio muy extenso y no toleraría la presencia de intrusos. El estudio posterior reveló algo más sorprendente, los individuos murieron al mismo tiempo, lo que según los investigadores sugiere que vivían en grupo. Esto se ha podido saber gracias al análisis de isótopos de oxígeno y concentraciones de elementos raros en los huesos fosilizados y las piedras que proporcionan una huella química del momento y circunstancias de la muerte. El resultado final es que estos tiranosaurios murieron juntos durante una inundación, dijo la doctora Celina Suárez de la Universidad de Arkansas. El doctor Philip Curie, experto en tiranosaurios del cual toma su nombre la especie estudiada en el yacimiento, el Teratophoneus curriei, propuso hace unos 20 años la hipótesis de que los tiranosaurios y sus parientes cercanos eran animales sociales y desarrollaban estrategias de caza complejas. Esto es muy significativo porque implica una inteligencia superior a la que tradicionalmente se ha supuesto en los dinosaurios. El investigador señala que indudablemente este grupo murió junto, lo que se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los tiranosaurios eran capaces de interactuar como grupos gregarios, del mismo modo que lo hacen los leones o los lobos. Por si la imagen de un tiranosaurio no era bastante aterradora, ahora podemos imaginarlos cazando en manadas. El nombre de Teratophoneus, que significa asesino monstruoso, tampoco ayuda a la tranquilidad. En julio de 2014 un equipo de investigadores buscaba fósiles de tortugas en terrenos públicos del sur de Utah y ayopistas de un asesino monstruoso. Era el hueso del tobillo de este tiranosaurido Teratophoneus. En cuestión de horas habían despejado la arena y descubierto los restos mezclados de varios ejemplares que parecían haber muerto al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esta investigación fue revelada al mundo en estos días en un estudio publicado en una revista científica donde se sugiere que los dinosaurios formaban grupos sociales. El comportamiento de los dinosaurios, la ecología de los dinosaurios probablemente es más compleja de lo que pensábamos, afirmó Alan Titus, autor principal del estudio y paleontólogo de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, que trabaja en este monumento nacional donde está el yacimiento. Titus cree que el yacimiento podría ser una prueba de que los tiranosaurios colaboraban como cazadores cooperativos en manadas. Ahora parece que estos depredadores terrestres gigantes se manejaban en grupos, siendo similares a manadas de lobos o de leones. Pero como señalan tanto él y otros expertos, la verdadera caza en manada es rara entre los depredadores vivos y los comportamientos sociales entre depredadores oscilan desde tolerar al otro individuo hasta atacar en manada de forma coordinada. Los nuevos fósiles no son el primer ejemplo de tiranosaurios descubiertos en el mismo lugar, pero una reconstrucción meticulosa de la historia geológica de la zona proporciona evidencias sólidas de que fallecieron en grupo. La cuestión más esquiva es que estaban haciendo juntos. Este yacimiento tiene 75 millones de años y fue llamado la cantera del arco iris y los unicornios por un colega de Titus debido a sus increíbles descubrimientos. Sin embargo, no es el único lugar donde se han encontrado tiranosaurios congregados. Un yacimiento de Alberta, Canadá contiene los cuerpos de 12 a 14 albertosaurus que aparentemente se concentraron durante una inundación. En Montana, una superficie equivalente a la mitad de una cancha de tenis contiene los restos de por lo menos 3 daspletosaurus. Incluso el yacimiento de Dakota del Sur, donde se encontró el fósil de Sue, el más famoso de los T-Rex, contenía restos de otros ejemplares de T-Rex. Las huellas fósiles también ayudan. En 2014, un equipo de científicos anunció que unas rocas de Colombia Británica preservaban huellas de tres tiranosaurios que caminaban en la misma dirección con poco tiempo de diferencia, sino al mismo tiempo. Los investigadores alegaban que el yacimiento podría sugerir un comportamiento social e incluso proponían un nombre colectivo para un grupo de tiranosaurios, un terror. O sea, el sustantivo colectivo para manada de tiranosaurios sería un terror. Un nuevo estudio acerca de este grupo de Teratofoneus examinó minuciosamente los sedimentos alrededor de los huesos. El equipo sospechaba que los tiranosaurios habían muerto a la vez durante una inundación. Después sus cadáveres fueron arrastrados hasta un lago a baja altitud y quedaron sepultados bajo un lodo fino que se introdujo en los recovecos expuestos de los huesos. Más adelante el lago se secó y después un río cercano cambió de curso y fluyó sobre este lugar donde estaban enterrados los tiranosaurios. La corriente del agua removió y desarticuló los esqueletos volviendo a enterrar los huesos revueltos en la arena donde los encontró el equipo de Taitus. Los sedimentos de yacimientos también contienen restos de carbón vegetal, lo que sugiere que se produjo un incendio forestal en torno al momento en que los restos de los dinosaurios quedaron nuevamente reenterrados. Ante las numerosas evidencias de convivencia ocasional entre tiranosaurios, los investigadores han comenzado a observar a los parientes de los dinosaurios para elaborar hipótesis sobre qué podían haber hecho juntos. Thomas Carr, un paleontólogo de Wisconsin que no participó en el estudio, afirma que hallar más indicios de dinosaurios sociales no debería ser una sorpresa. Los dinosaurios extintos pertenecen a un grupo más grande llamado arcosaurios que incluye a animales sociales modernos como las aves, los caimanes y los cocodrilos. Los arcosaurios vivos presentan muchas formas de comportamiento social. A veces los caimanes y los cocodrilos persiguen la misma presa sin atacarse mutuamente o dirigen a los peces hasta la boca de otro. En ocasiones las águilas reales cazan en pareja. Con todo, estos comportamientos son raros o no presentan las rígidas estructuras sociales que tienen las manadas de lobos modernas. Escasean los ejemplos de verdadera caza cooperativa en el grupo de los arcosaurios. Quizás el mejor ejemplo sea el buzardo mixto, un ave rapaz en parte de su área de distribución, grupos de 3 a 7 halcones anidan y cazan juntos. Pero en otros hábitats los buzardos solamente anidan en parejas. Aunque fuera verdad que los dinosaurios extintos cazaban en grupos, puede que los cazadores modernos no sean la analogía perfecta. En un estudio del 2020, un equipo dirigido por el paleontólogo Joseph Frederikson analizó al Deinonychus, pariente del Velociraptor, del que se había especulado que era un cazador en manada similar a los lobos. En los lobos vivos, los cachorros se alimentan de las presas de los adultos. Así que, para comprobar, si Deinonychus hacía lo mismo, Frederikson midió los rastros químicos de los dientes de los Deinonychus grandes y pequeños encontrados en los mismos lugares. Los conjuntos de dientes presentaban una composición química diferente, lo que quiere decir que jóvenes y adultos no comían lo mismo y echa por tierra la idea de que Deinonychus era un auténtico cazador en manada. Entonces, ¿qué hacían juntos estos tiranosauridos? Por mucho que me guste probar estas cosas, por mucho que me guste el concepto, no estoy seguro de que vayamos a saber nunca la respuesta a esta pregunta. Dijo Frederikson, el comportamiento de los dinosaurios podría ser un misterio perpetuo para nosotros. Otra forma de conocer el comportamiento de los tiranosaurios es analizar lo que sabemos sobre los cerebros. Carr señala que, comparados con sus parientes más próximos, los tiranosaurios tenían cerebros bastante sofisticados, con regiones ampliadas, vinculadas al equilibrio y al olfato. Sin embargo, el cerebro de los tiranosaurios, en relación con el tamaño del cuerpo, era más pequeño que el de las aves modernas y más parecido al de los caimanes y cocodrilos actuales. Los caimanes y cocodrilos pueden ser sociales, a menudo viven en densidades elevadas, pero rara vez cazan en manadas. Si cazan de forma coordinada, como han dicho algunos investigadores, parece que apenas se ha observado el fenómeno. Dicho esto, Amy Balanov, una bióloga evolutiva que estudia la evolución de los cerebros de las aves, señala que no es fácil reconstruir el cerebro de un animal, ni mucho menos determinar el tipo de comportamiento que permitía. Se reduce al hecho de que los cerebros son muy complicados. Es el tamaño del cerebro, sus conexiones, el tamaño de las conexiones. Balanov añade que saber tanto como sea posible sobre el comportamiento de los tiranosaurios, como por ejemplo si incubaban o no sus huevos, ayudaría a llenar los vacíos. Quizás la cantera del arco iris y los unicornios de Utah nos dé una idea más clara. Titus y sus colegas realizarán más estudios sobre este yacimiento y quizás incluyan el mismo tipo de análisis químico que realizó Frederikson en los dientes del Deinonychus. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información sobre la posibilidad de que los tiranosaurios no fueran solitarios, sino que vivieran y cazaran en grupos. Si les gustó la información, los espero otro día. Cuídense mucho.